Casa Garabato es un estudio de diseño editorial que trabaja desde el 2001 en literatura infantil y juvenil. No es que creamos que existe realmente una identidad como tal, sino que esa pregunta nos ayuda a generar nuevos libros en donde buscamos qué es lo que nos hace costarricenses, qué tenemos en común. Y esto es lo que queremos que los niños también discutan. Entonces quisimos hacer un esfuerzo por que los niños más pequeñitos se relacionaran con nuestras historias ancestrales y logramos finalmente un producto de un libro en donde está el relato original indígena, las piezas del Museo de Oro representando los personajes de ese relato y además una traducción al inglés para que el libro pueda salir de esta latitud y empezar a conocer el mundo. Este es nuestro libro ilustrado para adultos. Queremos, a partir de esta excusa de la lagartija, volver a traer a la luz estos relatos de nuestros autores centroamericanos, ahora ilustrados y con un comentario desde la parte del ilustrador. Creemos que el ilustrador es también un coautor y no se limita a decorar las páginas, sino que es capaz de crear una historia paralela. Los libros que nosotros hacemos para niños, en realidad los hacemos para todos. Estoy segura de que si las ilustraciones regresan a los libros para adultos, van a generar más interés.